bien vamos a continuar con el formulario de la venta en este caso y vamos a mejorar lo que es primeramente él el tema de buscar el vendedor y buscar cliente porque cuando hacemos clic acá nos cuesta traer no entonces eso vamos a mejorar primeramente nos vamos a ir al formulario buscar cliente y nos vamos a aumentar un botoncito que se llame seleccionar le damos doble clic y aquí vamos a copiar el mismo código con el que seleccionamos haciendo doble clic en la celda ese sería el código el mismo código lo mismo el formulario buscar vendedor nos vamos a donde está un botoncito igual le cambiamos el nombre le vamos a poner seleccionar doble clic y copiamos lo mismo de acá arriba copiar pegar sí listo con eso se soluciona el problema vamos a ventas fíjense que hago nuevo ya tengo dos ventas registradas voy a dar nuevo selecciono seleccionar busco el cliente seleccionar y me traemos mucho más rápido si bien vamos a bloquear también lo que es la fecha porque no tenemos que modificar la fecha en una venta no si no podríamos vender atrás atrás y eso nos cancionaría problemas entonces nos vamos al formulario perdón aquí y también le ponemos en enable false donde está enable le ponemos en false lo que sí hay que aumentar un código aquí cada que le demos nuevo que ya se cargue la fecha de hoy día entonces le damos doble clic aquí cuando hagamos clic en nuevo y le vamos a aumentar este código de acá ya lo tengo aquí le vamos a pegar ahí está el código sí cuando hagamos clic en nuevo se va a cargar la fecha de hoy día al fecha venta de team epic sin que es este de acá ya bien entonces como ya tenemos solucionada la fecha solucionada la búsqueda de vendedor y compra entonces nos queda solamente crear el botoncito de realizar compra si le vamos a poner realizar ya antes de eso vamos a ver un poco ya antes de eso nos vamos a ir al dataset y vamos a crear aquí en el detalle venta porque en el venta podemos grabarlo automáticamente con un código pero en el detalle venta tenemos que agregar una consulta si le vamos a decir una nueva consulta que es sql de tipo insert y aquí está nos dice que tenemos que mandar el número el producto la cantidad y el precio son cuatro parámetros que tenemos que mandar le damos siguiente aquí le vamos a ponerle el nombre insertar detalle venta si le damos siguiente está bien finalizar listo volvemos a nuestro formulario venta y para que pueda conectarse a esa ssql de insertar venta que hemos hecho ahorita en el dataset necesitamos arrastrar el data bind del detalle venta o sea de acá si necesitamos un detalle venta binding perdón binding sol para que se haga automáticamente nada más necesitamos llevar cualquier campo si lo arrastramos fíjense ya te ya se cargó el detalle binding detalle venta binding sol entonces como este campo no vamos a utilizar lo borramos si entonces con esto ya hace conexión a lo que hemos hecho ahorita que es este esta consulta sql entonces nos vamos ahora si vamos a programar ya el botoncito le damos doble clic y ya tengo el código preparado lo voy a copiar y lo voy a pegar si que hace el botón 4 primero va a guardar lo que vamos a editar en esta parte si va a guardar el número de venta la fecha el precio la persona que vende y la persona que compra ya va a obtener todos esos datos y lo va a actualizar en la base de datos si con estos dos códigos edita guarda y lo actualiza en la base de datos pero sólo lo que es la venta para guardar el detalle de venta tenemos que contar cuántos productos se han traído a este data grid para lo cual con este código que dice detalle de venta del data grid va a contar y recuerden que en este caso el data grid cuenta desde el 0 si si introducimos 3 o 4 entonces va a salir 5 por eso se le pone el menos 1 para que sea cabalito ya creamos un tipo de dato y de tipo integer que va a ir contando este código es el detalle venta tabla adapter si nos vamos al data set es este detalle venta tabla adapter dentro de ese detalle venta tabla adapter tenemos una función que es insertar detalle venta entonces eso es esto de aquí al detalle venta tabla adapter llámame lo a la función insertar detalle venta si y ahí nos pide que pongamos los cuatro parámetros uno el nombre el número venta textbox es este de aquí este textbox donde va a estar el número de venta si lo vamos a convertir a entero este es el código para convertir entero escribimos con ver ta 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 y entre paréntesis el textbox el siguiente parámetro es el id del producto recuerden que en este data grid el id está aquí escondido entonces está en la posición 0 si por eso del dg detalle venta la posición 0 el y es el contador ahorita va a estar en 0 entonces me va a mostrar lo que es el id del producto de la fila 0 si igual lo vamos a convertir a entero el siguiente parámetro si que nos pide fíjense el tercero vamos a ver es el la cantidad la cantidad la cantidad aquí está en el 0 1 2 3 4 la cantidad en el 4 y el precio está en el 3 entonces primero mandamos la cantidad que está en la posición 4 el y es el auto incrementable que va a ir contando fila por fila y el último dato que está en la fila 3 que es el precio lo estamos convirtiendo a decimal y está en la posición 3 entonces los cuatro parámetros lo va a ir pasando va a pasar 1 el for va a incrementar en 1 primero va a estar en el 0 después va a incrementar en 1 y va a pasar todo lo que está de la siguiente fila y si hay más va a seguir contando la fila 2 la fila 3 la fila 4 y va a ir poniendo todos los detalles de la venta si una vez que haya cargado y guardado en la base de datos si salió todo bien nos va a salir un mensaje que dice el registro se realizó correctamente y si va a haber un error nos va a decir hay un error al registrar si bien entonces eso sería todo vamos a ver si funciona le damos iniciar vamos a realizar venta vamos a quitar estos botones porque no necesitamos navegar si fíjense está bloqueado todo le vamos a dar nueva venta me toca la venta número 3 se ha puesto al 25 ella es hoy buscamos al vendedor que sea juan el comprador o nuestro cliente que es fernando y vamos a empezar a cargar por ejemplo va a comprar tres lápices va a comprar 5 bolígrafos azules va a comprar 6 bolígrafos rojos y va a comprar tres bolígrafos negro si entonces le vamos a dar realizar compra hay un error y a ver cuál puede ser el error seguramente tal vez la fecha vamos a cerrar esto vamos a corregir después bien el error está en el tema de la fecha para lo cual vamos a eliminar la parte de la fecha sí y vamos a traer de acá de la venta la fecha pero en la ave en la ave y aparte de eso cuando iniciamos no nos carga la fecha entonces para solucionar eso vamos a eliminar todos estos botones si vamos a eliminar y vamos a ponerse un nuevo botón en el cual podamos hacer es decir nueva venta si que va a haber en este botón entonces lo hace un bonito ya está nuevamente vamos a iniciar todos los con los componentes nos va a dar el número de venta todo y aparte vamos a cargar lo que es la fecha de hoy para que no nos dé el problema que estamos teniendo entonces vamos a programar este botón y lo primero es que vamos a hacer el siguiente comando este es el comando para cargar una nueva venta si vamos a hacer la prueba venta realizar venta fíjense vamos a hacer nueva venta nos aparece el 3 si entonces nos faltaría cargar aquí la fecha para cargar la fecha vamos a copiar vamos a copiar este comando de acá y le vamos a dar pegar ahí vamos a ver se inicia nueva venta fíjense ya tenemos la fecha con esto ya no nos va a vamos a tener problemas a ver vamos a ver ejecutamos el vendedor al comprador nos falta cargar digamos 3 cargamos 2 cargamos 4 productos si realizamos la compra listo fíjense el problema era la fecha si se realizó vamos a verificar número de venta debería haber 3 ya si hay 3 ventas detalles de venta aquí está en la venta número 3 se han comprado 3 artículos en la venta número 1 son 4 5 6 wow y en la venta 2 solo se ha comprado un artículo si entonces esa es la interpretación bien ya está entonces nuestro eh detalle de venta todo vamos a aumentar aquí un formulario en el cual nos vamos a cargar para que el cliente pueda pagarlo con qr si como hacemos eso fíjense vamos a crear un nuevo formulario prácticamente solo es cargar una pequeña imagen si vamos a crear un nuevo formulario vamos a poner form pago qr si le vamos a dar agregar y aquí nos vamos a aumentar lo que es una foto si lo vamos a agrandar y aquí vamos a cargarnos una imagen yo ya la tengo la imagen eh a ver eh a ver por ejemplo este es jpg otros vamos a buscar no ahí solo tengo este qr sin monto si le doy a abrir le doy a aceptar en la imagen en la imagen le vamos a poner en si se moden stretch ahí está fíjense ustedes lo van a mejorar esta imagen si nosotros podemos poner ya entonces esto es sacado de un inet no entonces ustedes pueden no sé si me va a salir exacto lo voy a esconder datos del cobro ahí está si entonces lo único que hago aquí es eh llamarlo desde el formulario si desde el formulario de venta creo un botoncito nuevo aquí está aquí está y le voy a poner pagar con qr listo ahí está si entonces cuando haga clic aquí voy a llamar al form pago qr punto show listo ya está lo inicio aquí tengo las ventas una nueva venta lo que como ustedes quieran y aquí pagar con qr le mostramos al cliente esta foto y el cliente va a poder poner el monto de de la compra en este caso si digamos el cliente está comprando digamos cuatro artículos y aquí otros cuatro y aquí dos o tres esos nueve cincuenta le damos con pago con qr y el cliente va a poner nueve cincuenta nos muestra el recibo y nosotros y nosotros realizamos la compra si realizamos la compra y ya está paga el cliente con su qr realizamos la compra ya está realizado correctamente si terminó el proceso de venta con eso estaríamos terminando lo que es en la venta y el detalle de venta y en otro video vamos a hacer lo que es ver todas las ventas que se ha hecho eso sería jóvenes en